Vamos a irnos al libro de Juan capítulo 15 versículo 1 al versículo 8 y ahí está el mensaje claro Jesús La vid verdadera, Jesús la vid verdadera dice la biblia en el libro de Juan capítulo 15 versículo 1 al 8 Yo soy la vid verdadera, fueron las palabras de Jesús, mi Padre es el labrador Miren lo importante que dice esta lectura bíblica, mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra Permanecer en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Es interesante esto lo que sigue diciendo la biblia Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros sois los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Ustedes creen que es verdad eso Levanten la mano los que creen que separados de Jesús no podemos hacer nada Impactante esto Sigue diciendo la biblia El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Y lo recogen y los echan en el fuego Y arden Si permanecéis en mí Mis palabras Permanecen en vosotros Pedir todo lo que queréis ¿Cuántos en alguna ocasión le ha pedido al Padre todo lo que quiere? Levanten la mano Oh algunos no le levantan la mano ¿Cuántos quieren pedirle todo al Señor y recibirlo? Bueno Y será hecho En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis Llevéis Fruto y seréis así Mis discípulos Todos me están viendo por este lado Vamos Atención Todos en este extremo Atención Todos en este extremo Atención Todos pueden decir fuerte Amén Bueno Hoy en este momento Ese es el mensaje Jesús La vida Verdadera En el pasaje bíblico del capítulo 15 Del 1 al 8 Jesús Jesús quería que conocieran más de él y de su ministerio Los discípulos Y Jesús comienza a hablarles A ellos Escuche bien esto Una metáfora Y en esta metáfora Que es una figura Les habla al respecto De un árbol Llamado Bif En el árbol llamado Bif Es donde están las uvas Y esas uvas Es producto De ese árbol Que ha tenido Ha tenido Pámpano Verdes Y ha producido El fruto Alguien me está escuchando acá Comienza Jesús A hablarle a los discípulos Y yo puedo Imaginarme Cómo los discípulos Comienzan a ver a Jesús Así Bueno Lo estamos viendo tan alto Verdad Pero humanamente Quizás ellos sentados Y viendo a Jesús Así Decía Ellos entre sí El maestro Nos está llevando A otro nivel Diga conmigo El maestro Nos está llevando Dígalo fuerte El maestro Nos está llevando A otro nivel Ellos estaban Sorprendidos Las palabras De Jesús Decía Quiero que ustedes Me escuchen Siéntense en mi Hijo Y se sentaron Quiero hablarles De un árbol Todos viendo Le dice Un árbol Que se llama La vid verdadera Y todos Estaban Ansiosos De escuchar A su maestro Y Jesús Comienza a decirles Una palabra Muy importante Al principio Le dice Ahora quiero Decirles Que yo soy La vid verdadera Diga conmigo Yo soy Una vez más Dígalo fuerte Yo soy Dice Jesús Esta palabra Yo soy Se encuentra Varias Veces En el nuevo Testamento Pero también En el antiguo Testamento Dios Se revela A Moisés Con la palabra Yo soy Cuando Él lo llama Le dice Moisés Yo soy Porque Él le dice Y yo que voy a decir A mis hermanos Quien me ha enviado Él le dice Cuando vayas A donde tus hermanos Diles Que yo soy Te ha enviado O sea Lo que Dios Estaba diciendo Era En el hebreo Diles Que soy Yabet Ay que lindo Diles que Soy Yabet Diles A ellos Que soy Dios Y que Soy El Dios De ellos Diles A ellos Que yo estoy Presente Y estoy Activo Alguien diga fuerte Amén Quizás tú Estás presente Pero no estás Activo Alguien me está Escuchando acá Porque tú estás En otra cosa Pensando Con tu mente Habita Cuánto dinero Vas a hacer Solamente Lo que te falta Es la calculadora Para estar Poniendo los números Quizás está Pensando A qué hora Te vas a levantar Mañana Y que vas A comer Mañana Está pensando En un montón De arroz Y frijoles Que vas A freír Mañana Quizás está Pensando Cuánto dinero Vas a ahorrar Este año Tú Dije Estás Aquí Pero no Estás Activo Dios Le dice Yo soy Estoy Con ustedes Y estoy Activo También Y entonces Jesús Le dice Yo soy La vid Yo soy Ese árbol Frondoroso Yo soy El tronco Qué lindo Es el Señor Digan fuerte Aleluya Pero me encanta La palabra De Jesús Le dice Yo soy Verdadero Cuánto creen Que Jesús Es verdadero Levanten la mano Los que creen Que Jesús Es verdadero Diga conmigo Yo creo En Jesús Vamos Levanten su mano Y diga Yo creo En Jesús Yo soy Verdadero Escucha esto El único Que siempre Ha hablado Verdad Es Jesús Por eso Jesús Dijo En una ocasión Yo soy La verdad Por eso Que usted Está En esta Hora Aquí Usted No aceptó A cualquiera Oh Usted No aceptó A cualquier Dios Usted Aceptó La verdad La verdad Es Cristo Escúcheme Oh Gloria Dios La verdad Es Cristo Alguien Está Escuchando Por este Lado Aquí Usted Aceptó La verdad La verdad Os hará Libre La verdad Te restaura La verdad Te sana La verdad Te bendice La verdad Te prospera La verdad Te hace hacer Cosas maravillosas En el reino Alguien Diga fuerte Aleluya Le dice Yo soy Una vid Verdadera Soy de verdad Cuando hablamos De la palabra Vid Lo que la palabra Vid es O significa Es Un arbusto Un tronco Lo que estamos Diciendo Es Que este Árbol Tiene Ramas Tiene Hojas Tiene Corazón También Esas Flores Tiene Color Verde Amarillento Jesús Aquí Está Hablando De Una Metáfora En el Que Los Disípulos Deben De Entender Perfectamente Lo que Él Quiere Decir Jesucristo Les Habla A los Disípulos Y Les Dice A ellos Sobre La Importancia De Ser Fructíferos Veamos Algo Interesante Aquí Primero Jesús Jesús Y El Padre Espera Lo Mejor De Sus Disípulos Dígalo Usted Mismo Diga Jesús Espera Lo Mejor De Mí Vamos Dígalo Dígalo Jesús Espera Lo Mejor De Mí Siempre Ponemos A la Congregación Dile Que Está A tu Lado Ahora No Usted Mismo Se Va A Diciendo Porque Muchas Veces Usted Lo Dice De Media Gana De Medio Lado Sonriendo Bromeando Hasta Le Pega Un Puchón Hasta Le Pega Una Patada Que Estaba De La Silla Ahora Usted Mismo Dígalo Conmigo Dígalo Conmigo Que Jesús Que No No Los Escucho Jesús Espera Lo Mejor De Mí Cuanto Le Van A Dar Lo Mejor Ustedes Para El Señor Este Año Levanten Su Man Diga Lo Mejor Para Dios Este Año Digan Fuerte Amén Pueden Ocupar Su Asiento Escuche Esto Es Interesante Jesús Y El Padre Esperan Lo Mejor De Sus Disípulos La Razón Es Porque Nuestra Vida Está Junto A Las Corrientes Del Agua Y El Río Dios Es Cristo Entonces Jesús Quiere Lo Mejor De Nosotros Usted No Puede Darle Un Servicio Mediocre A Jesús Usted No Puede Dar Un Trabajo Mediocre A Jesús Usted No Puede Dar Un Desarrollar Un Ministerio Mediocre A Jesús Usted Tiene Que Hacer Lo Mejor Para Él Dígalo Conmigo Tengo Que Hacer Lo Mejor Para Dios Diga Gloria Jesús En El Libro De Salmos Capítulo 1 Versículo 3 Ustedes Tienen Que Saber Esto Puede Ir Conmigo Allí Dice La Biblia En Este Pasaje Bíblico Dice El Salmista De La Forma Siguiente Y Esto Es Interesante Lo Que Dios Nos Enseña A Nosotros A Través De La Palabra Después Que El Salmista Habla Sobre Que El Barón Es Bienaventurado Cuando Andan Los Caminos Correctos Del Señor Entonces El Versículo 3 Dice Será Como Árbol Plantado Eso Es Importante Junto A Corrientes De Agua Vas A Dar Fruto A Tiempo Y Tu Hoja No Va A Caer Todo Lo Que Hagas Prosperará Cuando Tú 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 Como Cristiano Como Hijo De Dios Eres Escucha Bien Esto Eres Plantado En Las Corrientes De Agua En El Río De Dios Tú Sos Responsable De Dar Fruto En El Reino Tú Sos Responsable De Avanzar De Crecer En El Reino De Dios Cuando Tú Te Conviertes A Cristo Escúchame Esto Cuando Tú Te Conviertes A Cristo Lo Recibes Como Tu Señor Como Tu Salvador Él Te Perdona Él Te Libera Él Restaura Tu Vida Pero Después De Eso Tú Entras En Compromisos Con Él Y Tus Compromisos Es De Dar El Mejor Fruto En El Reino De Dios Aquí En La Tierra Alguien Diga Fuerte Gloria A Dios Alguien Tiene Aplausos Para Jesús En Esta Hora Con Libertad Decía De Que Jesús Y El Padre Él Espera El Mejor Fruto De Sus Discípulos Y Para Dar Un Buen Fruto Como Discípulos Tenemos Que Estar Nosotros Plantados Junto A Las Corrientes De Agua Tenemos Que Estar Plantados En El Río De Dios Si Tú No Estás Plantado En El Río De Dios Entonces Te Vas A Secar O Mejor Decir Ya Estás Seco Porque El Río De Dios Es Que Te Da Frescura A Tu Vida El Río De Dios Es El Que Te Da Vida A Ti El Río De Dios Es El Que Te Hace Florecer El Río De Dios Es El Que Te Hace Dar Fruto En El Reino Aquí En La Tierra En El Reino De Dios Alguien Diga Fuerte Amén Más fuerte Ese Aplauso Me encanta Que Ustedes Adoren A Dios Diga Aleluya Por eso El Salmista Dice Yo Voy A Hacer Un Árbol Plantado Junto A Las Corrientes De Agua Pero Voy A Dar Fruto A Tiempo Cuando Tú Estás Plantado A Las Corrientes De Las Aguas Tu Vida Es Diferente Cuando Tú Estás Plantado En El Río De Dios Tu Vida Es Diferente Tu Familia Es Diferente Tu Matrimonio Es Diferente Tus Sitros En El Hogar Son Diferentes Escúchame Bien Aún Tú Como Líder Tu Célula Es Diferente Aún Como Anfitrión Tu Célula Es Diferente Cuando Tú Estás Río De Dios Alguien Diga Fuerte Amén Pero A mí Me Encanta Cómo Termina El Pasaje Bíblico Del Capítulo 1 Versículo 3 Dice Que Vas A Dar Fruto A Tiempo Todos Estamos Aquí Vas A Dar Fruto A Tiempo Diga Conmigo Tengo Que Dar Fruto A Tiempo Levante Su Mano Por Este Lado Que No Lo Veo mucho Levante Su Mano Diga Tengo Que Dar Fruto A Tiempo Diga Tengo Que Dar Fruto A Tiempo Diga Tengo Que Dar Fruto A Tiempo Diga Mi Hoca No Va A Caer Dígalo Fuerte Todo Lo Que Haga Va A Tener Que Prosperar Alguien Diga Fuerte Amén La Lectura Continúa Del Capítulo 15 Y Es Lo Que Nosotros Encontramos Jesús Dice Esta Palabra No Solamente Yo Soy La Vin No Solamente Soy Verdadero Pero Hay Algo Interesante Dice Jesús Mi Padre Está Trabajando En La Viña A Cuanto Le gusta Trabajar En La Viña Del Señor Yo Me Recuerdo Que Hace Muchos Años Atrás Ahí Estaré En La Viña Trabajando Trabajando En La Viña Del Señor Algo Así Es El Cántico Y yo Volteaba A ver A los Que Estaban Al Al Y Dice Mentirosos Falsantes Nunca Te he visto Evangelizando Nunca Te he visto Trabajando En La Obra Solo Es Puro Cántico Viven Del Cántico Dice La Biblia Jesús Dice Mi Padre Trabaja En Viña Pues La Viña Del Señor Somos Nosotros Y El Padre Está Trabajando Con Nosotros Porque Nosotros Tenemos Muchos Picos Que El Padre Tiene Que Quitarnos Aquí Yo veo Uno Que Están Todos Con La Cara Toda Así Como Que Se Pudieron Una Zumba Noche Y Están Todos De Gomas Así Se La Palabra Al Estilo Centroamericano A Usted No Hay Que Andar Ahí Con Tanto Piricuaitos Otros Están Así Como Que Se Desvelaron Toda La Noche Y Como Que No Comieron Nada Otros Están Desorientados Y Descontrolados Pero Aquí También Están Unos Que Si Saben Lo Que Están Oyendo La Palabra De Dios Aleluya Escucha Esto Puedes Sentarte Por Voy a Seguir Mi Padre Dice Jesús Trabaja Pregúntate Tú Estoy Trabajando Como Dios Pide Pregúntate Tú Mismo Estoy Trabajando Como Dios Pide Mi Padre Trabaja Yo Me Puesto A Pensar Dios Trabaja En Su Viña Y Y Los De Betel No Quieren Trabajar Hacer Nada Vienen En La Semana Y Bueno Tranquilo Disculpen Lo Que Tienen Pies Cruzado Verdad Pero Voy a Tener Que Hablar Esto No Lo Baje Tranquilo La Semana No Hicieron Nada Para La Obra De Dios Otros Vienen Tranquilos Solamente Se Toca La Corbata Aquí No Hicieron Nada En La Obra De Dios Cuantos Evangelizaste A Cuanto Les Predicaste No Te Estoy Preguntando Cuantos Baños Arreglaste El Padre Trabaja Dice La Biblia Eso Dice La Palabra Del Señor Me Encanta Esta Palabra Dice Mi Padre Es El Labrador Que Significa Eso Que El Padre Trabaja Para Que Nosotros Logremos A Tener Éxito En El Ministerio Y Crecer Avanzar En Nuestras Células De Casa De Paz Y Esperanza En El Sector Tú No Vas A Crecer En El Sector Agarrándote Las Quijadas Tú No Vas A Crecer En La Solamente Perdiendo El Tiempo No Señor Y Señora Tú No Vas A Crecer A Ti Las Células Van A Crecer Trabajando En La Viña Del Señor Trabajando En La Obra De Dios Diga Conmigo Tengo Que Trabajar En La Obra De Dios Me Encanta Esta Palabra Este Mensaje Es De Trabajar De Crecer De Avanzar De Multiplicación Porque Uno Son No Son Fructíferos Y Otros Son Fructíferos Mi Padre Labra La Tierra Escuche Bien Labra Los Árboles Esto es La Continuación Que Quiero Que Tú Entiendas Nuestro Padre Celestial Él Está Comprometido En Labrar La Tierra Es 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 Para que La Semilla De Fruto El Padre Prepara La Tierra Labra La Tierra Para que Cuando La Semilla Se Tire La Palabra La Palabra De Fruto Entonces Yo puedo En Este Momento El Padre Está Trabajando En Los Corazones De Ustedes Para que Cuando Ustedes Se Vayan De Aquí Van A Decir Verdaderamente Esta Semana No Hice Nada Necesito Trabajar Esta Semana Entonces Significa Que El Padre Ha Estado Trabajando Oh Gloria a Dios Sigamos En Esta Palabra Digan Fuerte Aleluya Entonces El Padre Trabaja En La Viña Con El Pueblo Con Sus Hijos Dice Jesús Labra La Tierra La Prepara Para Que Cuando Caiga La Semilla Pueda Dar Fruto Cuáles Son Tus Expectativas Cuando Tú Vienes Al Templo Tú Vienes Como Un Religioso Más A Sentarte En La Silla X No Funciona Tú Vienes A Exhibir Tu Vestido X No Funciona Vienes A Exhibir Tu Traque Tu Zapato X No Funciona Cuáles Son Tus Expectativas Cargo De Conciencia A pegarme En El Pecho Por Los Culpas Que Yo Hice La Semana X Equivocado Cuando Tú Vienes A La Casa De Dios Tus Expectativas Tienes Que Venir Con Algo Diferente Y Decir Dios Me Va Hablar Porque Dios Quiere Que En Esta Semana Dios Quiere Que Otro Día Sea Yo Diferente Dios Quiere Que Yo De Entre A Un Nuevo Nivel Alguien Diga Fuerte Amén Diga Fuerte Gloria Dios Entonces Tus Expectativas En Cada Servicio Tienen Que Ser Grandes Grandes Con Hambre Con Sed De Aprender De La Palabra Con Sed Con Hambre De Querer Ser Diferente En El Reino De Dios Y Vemos Que Jesús Dice Una Palabra Importante Dice Mi Padre Prepara La Tierra Para Que Cuando Llega La Palabra Provoque Un Avivamiento Hay Muchos Cristianos Que Pasa Un Año Pasa Otro Año Y Nunca Cambian Ni Aún Su Silla Donde Se Sientan En El Templo Hasta Pelean Por Esa Silla Aquí Me Toca Esta Es La Milla Por Eso A mí Me Dan Ganas De Cambiarlos A Ustedes Para Acá Y Ustedes De Aquí Para Allá Y A Ustedes Colocarlos A ver Como Para Que Cambien De Silla Aleluya Alguien Me Está Entendiendo La Palabra Sigue Escuchando Esto Aquí Dice La Biblia Que El Padre Trabaja Quien Es El Padre Dios Que Lo A Que Es El Trabajo De Dios Es Preparar La Tierra Para Que Cuando Venga La Palabra La Palabra Provoque En La Vida De La Persona Cambios Y La Persona Ya Sea Diferente El Que Mentía Ya No Va A Mentir Más El Que Fornicaba Ya No Va Fornicar Más El Que Adulteraba Ya No Va Adulterar Más El Que Hablaba Malas Palabras Ya No Va Hablar Más Palabras El Que Mentía Ya No Va Mentir Más El Fantasioso El Orgulloso El Altivo El Soberbio Ya No Va A Ser Así Porque La Palabra De Dios Viene Porque Dios Preparó La Tierra Y Dice Verdaderamente Yo Tengo Que Cambiar Y Tengo Que Ser Diferente Aquí En El Evangelio En La Tierra Alguien Diga Fuerte Amén Alguien Me Está Escuchando Esta Palabra Entonces Jesús Dice El Padre Trabaja Cuál Es El Motivo Dice Jesús El Porque El Padre Prepara La Tierra Te Lo Voy A Enseñar Cuántos Quieren Ser Diferentes Este Año 2017 Levante La Mano Diga Yo Quiero Ser Diferente Este Año 2017 Dije El Padre Es Dios Es El Creador Del Mundo De Toda La Naturaleza Cuando Él Prepara La Tierra Para Que Caiga La Semilla Y Muchas Veces Muchos Evangélicos No Saben Eso Que Cuando Tú Vienes Al Templo Ya El Señor Ha Preparado Tu Corazón Ya Ha Preparado Tu Vida Para Que Tú Vengas Deseoso De Escuchar Una Palabra Entonces Prepara La Tierra Para Que Comiencen A Ver Frutos En Tu Vida Diga Conmigo Frutos En Mi Vida Levanta La Mano Diga Frutos En Mi Vida Tú Tienes Que Ser Un Cristiano Lleno De Frutos Ves Ese Fruto Ahí Jesús Dice Yo Soy La Vida Yo Soy El Árbol Pero Mi Padre Dice Es El Labrador El Prepara El Terreno Nosotros Decimos Siempre El Espíritu Santo Prepara El Terreno Gloria A Dios Pero Aquí También La Biblia Me Dice Que El Padre Tiene La Función De Preparar La Tierra Trabaja El Padre Trabaja Porque Quiere Ver Frutos En Su Pueblo Porque Él Ama La Iglesia Porque Él Ama La Que Fue Lavado Con La Sangre De Su Hijo Jesucristo El Padre Te Ama A Ti Y Sabe Que Lo Que El Padre Quiere Ver En Ti Algo Nuevo Ya El Padre No Quiere Ver En Ti Un Cristiano Renuente Un Cristiano Aragán Un Cristiano Murmurador Un Cristiano Descuidado Un Cristiano Que No Hace Nada No El Dios Todopoderoso El Padre No Quiere Ver En Ti Eso El Padre Quiere Ver En Ti Fruto Porque Cuando Hay Fruto En Ti Entonces El Ambiente De Tu Vida Es Diferente El Ambiente De Tu Hogar Es Diferente El Ambiente En El Templo Es Diferente El Entorno De Tu Célula Es Diferente Por eso Que El Padre Quiere Ver Frutos En Tu Vida Amén Escuche Esto No Es Cierto Que Muchas Veces Tu Hijo Tu Hija Tu Esposo O Tu Esposa En La Mañana Dice A ver Cómo Se Levanta Mi Esposo Esta Mañana Si De Buenas Pulgas O De Malas Pulgas Cuántos Tienen Esa Experiencia Se Levantó El Viejo Lo Veo Un Poco Serio Y Que Comió El Día De Anoche Lo Único Que Comió Fueron Frijoles A Ves El Viejo Ahí Ya Me Preparaste La Leche Mujer Si Mi Amor Si Mi Amor Ya Viene Ya Viene Otra Vez Fíjense Que Hay Personas Que Prefieren Que Su Esposo No Estén Todo El Día En La Casa Porque Es Algo Terrible Dice Mejor Que Se Vaya Hasta El Gato Le Tiene Miedo El Perro Le Tiene Miedo La Mujer No Se Y Los Hijo Sabe Por Qué Porque Nunca Han Permitido Que El Padre Prepare La Tierra Yo Creo Que El Mensaje De Hoy Es Muy Diferente Al Que Dios Reveló En La Mañana Porque Nunca Permite Que Dios Prepare La Tierra Tú Tienes Que Permitir Que Dios Prepare La Tierra Para Cuando Llegue La Palabra Tú Tengas Cambios Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Aleluya Tú Tienes Que Permitir Que Dios Prepare Tu Corazón Prepare Tu Alma Prepare Tu Vida Prepare Tu Mente Para Que Cuando Venga La Palabra Entonces No Vas A Recibir La Negativamente No Vas A Recibir La Incrédulamente No Vas A Recibir La Murmurando No Vas A Recibir La Palabra Redegando No Vas A Recibir La Palabra Mediocre Mente Sino Que La Vas A Recibir Con Hambre Y Vas A Decir Necesito Esa Palabra Necesito Esa Palabra La Necesito Yo Quiero Ser Diferente Alguien Me Está Escuchando Aquí Alguien Puede Decir Fuerte Amé Aleluya Pero Hay Problemas Cuando Tú No Permites Que Dios Prepare La Tierra De Tu Vida Cuántos Quieren Que Dios Prepare Su Tierra Hoy Y Siempre Levante Su Man Cuántos Sienten Cuando Dios Está Preparando La Tierra Estás Sintiendo Que Te Estás Arrancando Algo Allí En La Tierra Yo Siento Que Algo Está Metiéndose Dentro De Mi Vida Dios Se Está Preparando Vienes El Domingo Con Un Entusiasmo Con Una Motivación Reciben La Palabra Sales Del Templo Y Cuando Llegas A la Casa Dice Mi Esposo Lo Veo Muy Cambiado Ya No Se Enoja Como Antes Mi Esposa Ya No Pelea Como La Chimirrufia De Antes Mi Esposa Ya No Ya No Hace Muchín Si Ya Hoy Me Dice Que Me Va A Cocinar Hoy Me Dice Que Me Ama Al Día De Ayer Me O Que Me Odiaba Sabe Por Qué Porque Dios Preparó La Tierra La Palabra Cayó En El Corazón Y Es Que La Palabra Cambia Es Que La Palabra Transforma Es Que La Palabra Hace Cosas Sobrenaturales Es Que La Palabra Trae Algo Diferente Alguien Diga Fuerte Aleluya Alguien Tiene Un Lindo Aplauso Para Dios En Esta Hora Aleluya ¿Por qué Cree usted Que Los Pícaros Ya No Son Más Pícaros Aquí Hay Muchos Que Eran Ladrones Antes En El Mundo Se Metían A Las Tiendas Y Iban Con Una Gran Suéter Grande Así Ahora No Intente Hacer Eso Hay Cámara Por Todos Lados Entraban Así Iban Allá Y Frío Ando Mi Amor Y Robaban ¿Por qué Cree usted Que ahora Ya no Hacen Eso ¿Por qué Cree usted Que ahora Para que Alguien Diga Yo Quiero Pecar Tiene Que Pensarlo Una Y Dos Ves Y Tres Y Cuatro Y Cinco Ves Por Esta Razón De que Dios Ha preparado La tierra Y envía La palabra Y Dios Hace que Nosotros Hagamos las Cosas Bien En el Reino Por eso Que nosotros Somos Diferentes Ya Ya no Somos Los mismos De antes Nuestro Rostro Ha Cambiado Usted Que no Lo Quiere Cambiar Todavía Porque Usted No Quiere Pero Nuestro Rostro Ha Cambiado Somos Gentes Alegres Somos Gente Maravillosa Somos Gente Que Tenemos La Luz De Cristo Somos Personas Que Tenemos El Reino De Dios En Nuestras Vidas Somos Personas Que Brillamos Con La Luz De Jesús Oh Aleluya Digan Gloria A Dios Entonces Jesús Dice Mi Padre Labra La Tierra ¿Cuál Es la Razón? ¿Por qué La Razón? La Que Estoy Hablando Pero Hay Otra Razón Más En El 5 Versículo 22 Al 23 Por Esta Razón Prepara La Tierra Miren Lo Que Dice Pablo Dice Que Es necesario Que Hayan Nueve Frutos En Nosotros Diga Conmigo Nueve Frutos Hágale Así Con Los Deditos Por Favor Muévalos Ya Que Esta Semana Usted Estuvo Poco Tiesos Nueve Frutos Primer Fruto Que Tengamos El Fruto Del Amor Tú Tienes Que Amar A Tu Hermano Por Eso Prepara La Tierra Tiene Que Haber Fruto Del Amor Tú No Puedes Andar Chismeando En Mi País Dicen Tú No Puedes Andar De Chambroso ¿Los Estamos Entendiendo? Tú No Puedes Andar Chismeando El Primer Fruto Que Pablo Recomienda Cuando La Tierra La Prepara El Padre Es El Amor Y Está La Tierra Preparada Y Cae El Fruto Del Amor Imagínense Con El Fruto Del Amor Nosotros Hacemos Muchas Cosas Muchas Cosas Con El Fruto Del Amor Lo Volvemos Hasta Filantropos Queremos Ayudar A Medio Mundo Y Quedarnos Sin Comer Nosotros Hay Amor Primer Fruto Cae El Amor Si La Tierra No La Prepara El Padre Lo Que Va A Ser La Person Es Rechazarla Que Me Estás Entiendo Lo Que Estoy Hablando Diga Conmigo Amor Alguien Odia A Un Hermano De La Iglesia No Male Vale A Usted Usted Tiene Que Amar Al Hermano A Alguien Ama Su Esposa O A Su Esposo Ya No Tiene Cuando Si No La Amara Cuantos Aman A Sus Hijos Levanten La Mano Porque Algunos Dicen Yo Amo Más A Mis Hijos Que A Mi Esposa Mentira Del Diablo X Mentira Hoy Estamos Mocionando La X Mucho Yo Amo Más A Mis Hijos Que A Mi Mujer X Mentira El Amor No Es Catima Posición El Amor Es Un Amor De Dios Para El Ser Humano Es Un Amor Genuino Tú No Puedes Amar Más A Tu Mamá Que A Tu Esposa Tú No Puedes Amar Más A Tu Papá Que A Tus Hijos El Amor Tiene Que Ser Un Solo Amén Miren Yo No Estoy De Acuerdo En Esto Y Usted No Sé Si va Estar O No Va Estar Pero No Me Interesa Si Usted No Está Los Nietos Se Aman Más Que Los Hijos Mentira Los Estamos Entendiendo Yo Eso Jamás Lo Voy A 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 Pastor Ahí Me Vino Una Hermana La Vez Pasó Y Otro Hermano Por Allá Y Otro Por Al Otro Lle Otro Fíjese Pastor Los Nietos Se Aman Más Que Los Hijo Tu Nieto No Tuvieron En Tu Vientre Ni Tampoco Hombre Tú Los Pegaste Los Nietos Los Pegó Tu Hijo Y Tu Hija Se Dejó Preñar Pero Tú No Me Puedes Venir Con Eso Quieren Hacer Todo Exagerado A Los Nietos Se Aman Más Que Los Hijo Eso Le Encanta Al Diablo Eso Le Gusta Al Diablo Escuchar De Los Evangélicos Ignorantes Que Muchas Veces Hablan Sin Saber Me Está Escuchando Alguien Acaso Jesús Dijo Yo Voy Amar Más Millonarios Y A Los Pobres Una Patada Les Voy A Dar No Jesús Los Ama Por Igual Al Rico Al Pobre Al Ignorante Al No Ignorante Jesús Los Ama Por Igual Porque El Amor El Amor Agape No Es Para Ciertas Personas El Amor Agape Es El Amor De Dios Hacia La Raza Humana Por Eso Usted Tiene Que Predicar El Evangelio De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Dio Su Hijo Único Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Usted No va A andar Diciendo Eso Verdad Se Aman Más Los Nietos Ya Va Decir Que Los Nietos Se Hablan Más Que Los Tatarañetos Y Que Lo Que Sigue Después De Los Tatarañetos Ni Los Va Conocer Y Dice Que Los Va Amar Más Que Sus hijos No 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 puede Eso No Cambia Al Que Me Está Escuchando Aquí Usted Ama Al Ser Humano Levanten La Mano Los Que Aman Al Ser Humano Y Como Se Ha Portado Usted Cuando Le Piden Un Bocado De Comida Verdad Llega Uno A la Gasolinera Oiga Me Puedes Regalar A Mí Porque Tengo Hambra Borracho Tomar Querés Con Mi Dinero Usted No Ama Al Ser Humano Pero Pastor Para Aborracharse Lo Quiere Usted No Le Importa Si Se Va A 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 Porque Usted No Sabe Si Ese Dólar Lo Va A Necesitar Para Comprar Un Taco No Se Si Los Estamos Entendiendo En Esta Hora Como Te Llamas Pueblo De Dios Como Te Llamas Iglesia Y No Hay Amor La Iglesia Tiene Que Tener El Fruto Del Amor Alguien Diga Fuerte Aleluya Que Muchas Veces Yo Sé Que Los Amigos Que Están Aquí Están De Acuerdo Conmigo Lo Que Estoy Predicando Si Los Amigos Están De Acuerdo Que Lo Que Estoy Predicando Estoy Contento Porque Tenemos Que Amar A La Raza Humana Aunque No Sea Cristiana Hay Que Amarlos Por eso Dios Prepara La Tierra Para Que Caiga El Fruto Del Amor Y No Permitas Que El Diablo Te Lo Robe Porque Él No Necesita El Amor Solamente Espíritu Es Coso El Padre Prepara Me Dan Ganas De Bajarme Pero Mejor Voy A Pegar Un Salto Para Brincar Aquí Encima De Germán Encima De Este Que Está Aquí Escuche Esto Prepárales El Padre La Tierra Dice Él Prepara Labra Está Labrando La Tierra Cuando Trabajo Me Imagino Que El Padre Está Sudando Y Usted Tranquilo Y El Padre Sudando Como El Pastor Vires Trabajando Labrando La Tierra Y Usted Tranquilo Como Que Nada Ocurre Para Que Caiga El Fruto Del Coso Y Tú Permite Que El Diablo Te Lo Robe Porque Vienes A La Iglesia Tú Sin Coso Cuando Tú Vengas A La Iglesia Tienes Que Venir Con El Coso Del Señor Levanta Tu Rostro Tienes Que Ser Un Cristiano De Gozo Los Que Están Sentados En Esta Área Tienen Que Tener El Gozo Del Señor Los Que Están Sentados Aquí Tienen Que Tener El Gozo El Gozo Del Señor La Biblia Dice El Gozo Del Señor Mi Fortaleza Es Alguien Me Está Escuchando Aquí En Esta Hora Dígan Amén Es Que Mire Pastor De Vez En Cuando No Se En En Puedes Sentarse Imagínate Si el Padre Se Enojara Contigo Todas Las Rebeldías Que Tú Haces Ya Te Hubiera Quemado A Ti El Implanta Preparar Tierra Para Que Llegue El Fruto Del Gozo Y Tú Por Qué Das Triste Por Qué Das Triste Dice La Palabra Del Señor Que El Gozo Es Nuestra Fortaleza Has Cambiado Mi Lamento En Baile Dijo David Me Ceñiste De Alegría Gozo También Es Alegría Cuántos Son Alegres Aquí Levanten La mano Los que Están Alegres Mira Que La Esposa Está Viendo A Esposo Y Dice Mentira Hay Que Ser Alegres Ayer Estaba Con Mi Esposa En La Cocina Me Me Acer Le Digo Cómo Te Amo Déjame Abrazarte Déjame Tocarte Tus Manos Es Que Hay Uno Que Hay Uno Que Le Gusta Hacer Show En El Templo Para Que Los Vean Pero En La Casa No Hacen Nada Usted Haga Las Cosas Cuando No Lo Ven No Agachó Cuántos Hacen Cosas Cuando No Lo Ven Levanta La Mano Ustedes Quieren Que Termine El Mensaje No Porque Lo Que Si Está Rico Gozo 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 Ustedes Tienen Gente De Gozo Cómo Estar Hermano Maduelito Mire Hermano Pedrito Estoy Contento Y aquí Ahora va A comenzar El Servicio Espérese Hermano Que No Han Puesto Allá El Conteo No Sé Qué Le Pero Pero Me Tiempo Que No Gozoso Hermano Cuando La Gente Pierde El Gozo Del Señor Se Le Nota Allá Anda Si Si no Peco Ya anda Para pecar Y si no anda Para pecar Ya lo Ya lo Picoteó La Araña ¿No se Conocen La Historia De La Araña Santo Porque Algunos Se Dejan Picar De La Araña Se Cuenta La Araña Y La Mosca Si Les Pasa Mucho Porque La Araña Se Los Harto No Se Se Lo Harto La Araña Usted Está Por Hartárselo Comérselo La Araña Vio A Quién Dije Que Vio Al Hermano Del A La Mosquita Y Dijo Esta Mosquita Me La Como Ese Gozo Que Anda Andar Volando Por Todos Lados Hasta Se Meten La Betel Se La Lo Voy A Quitar Vino La Arañita Estaba Ahí Y Le Puso Un Piecito Y La Mosquita Ay Que Rijo Y De Allí Vino Dijo Parece Ser Dijo La Araña Que Le Gusto El Toquecito Que Le Hice Y Le Puso El Otro Pie Otro Toque Esta Ya Le Gusto Y Le Puso La Otra La Tercera Que Rico Y Le Puso Todas Las Patas La Araña A Ti No Te Puesto Ni Una Verdad Pero Si Tú Me Demuestras Que Andas Todo Caído Es Que Ya Te Puso Una Cinco A Ti Los Amigos Pensaban Que El Mensaje Así Como Comenzé Está Tan Serio No No Soy Tan Serio Como Usted Piensa Soy Alegre También Cuando La Araña Quiso Volar Perdón La Mosquita Quiso Volar Sabe Que Ya No Pudo Volar Ya No Pudo Volar El Que Anda El Cozo Ficticio Se Conoce Porque Hoy Está Y Mañana Otra Vez Está Destemplado Se Conoce O No Es Cierto Se Conoce Hay Tantas Vainas Que Le Pasan A Uno Que Las Esposas Lo Descubren Al Ser Humano O Los Esposos A La Mujer Quiso Volar Y Ya No Pudo Porque La Araña Cada Vez Que Ponía Su Pie Le Ponía Una Tela De Araña Y Estaba Cubierta De Araña Así Muchos Pierden El Gozo Del Señor Porque La Araña Ya Los Llenó De Tela Y Han Perdido El Gozo El Padre Prepara La Tierra Para Que Entre El Gozo Y Usted Gozo ¿Cuántos Tienen Gozo? Levanten La Mano Los Que Son Hicieron De Gozo Usted En Este Servicio Tiene Que Venir Con Un Gozo Grande Levante Sus Pies Muévalos Levante Sus Manos Aplauda Dele Alabanza Dios Glorifique A Dios Tiene Que Estar Con El Gozo Del Señor Alguien Diga Fuer También Paz El Padre Prepara Para Que Adentre La Paz ¿Cuántos Tienen Paz Aquí? Levanten La Mano Ustedes No Son Pleitistas ¿Verdad? Que Le gusta El Pleito A Cada Rato Tiene Que Ser Gente De Paz De Paz El Padre Prepara La Tierra Para Que Haga Paz Amor Gozo Paz La Paciencia ¿Cuántos Son Pacientes Aquí? Levante La Mano Se Me Colma Un Día Pastor Y Cuando Se Me Colma Un Día Saco Hasta Lo Que No Tengo Guardado Usted Tiene Que Ser Gente De Paciencia 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 Yo estaba Hablando Con Erne Hace Poco Y Me Dice Pastor Como Los Pastores Sufren ¿Verdad? Si Le Digo ¿En qué Aspecto? Que Los Han Herido Ustedes Muchas Veces Se Rebelan Contra Ustedes Los Iren Los Critica Le Digo Si Mi Esposa Me Dice Como Es Hija De Pastor Ella Me Dicuenta Todo Llor Y Cae Como Mar De Río Las Lágrimas Porque Llora Si es Una Verdad Llora Por Tantos Golpes Que El Pastor Recibe De La Gente Criticas Murmuraciones Y Uno Hace Hasta Un Mar De Tantas Lágrimas Por Tanta Rebelión Entonces Pero Nosotros Somos Pacientes Los Pastores Porque Dios Dice Milla Es La Venganza Los Estamos Entendiendo Los Pastores No Los Metemos Con La Gente A Pelear Ni A Discutir Los Pastores Sufren Los Critican Los Iren Se Rebelan Digo Si Lloramos Hacemos Llanto Nuestros Ojos Salen Lágrimas En el Altar Dejamos Mojado El Altar De Tantas Lágrimas Por Gente Que Se Revela Pero Sabe Una Cosa Tenemos Paciencia No Hacemos Cosas Incorrectas Lo Que Queremos Es El Bienestar Para La Gente Por Eso Dije Amor Gozo Paz Paciencia Benigno Diga Benigno El Padre Prepara La Tierra Para Que Haga Benignidad Para Que Haga Bondad Para Que Haga Fe Y Para Que Haga Templanza Contra Tales Cosas No Hay ley